Juan Pablo, porque vamos a hablar con el padre, con Marcelo Salinas. Él es el papá del chico de 13 años que disparó, que mató al asaltante, que defendió a su familia. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿quién? Muy difícil para ustedes. Sí, además me había comprometido con ustedes en que yo iba a salir, pero la verdad, entre fiscales, psicólogos... Me imagino. ...me es imposible, les pido disculpas, no me gusta fallar, pero... No, no, me imagino, valoramos mucho tu tiempo y que nos estés dando este ratito. Primero preguntarte cómo está tu hijo, lo que queremos saber, ¿no? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, Luca tuvo una muy mala noche y una muy mala mañana, ahora está más contenido y está... Como que cayó en que, bueno, lo que pasó, pasó y pasó. Pero está mejor, está mejor. ¿Qué era lo que te expresaba? ¿Cómo lo vivió él? ¿Cómo te contó lo que pasó? Él pensó que le iban a matar al hermano. Básicamente, cuando entraron y agarraron a mi señora y a mi nene chiquito, va a cerrar la puerta de Luca. Luca es el mayor. Nicolás va corriendo a cerrar la puerta porque no quería que lo agarren a Luca. Y para protegerlo, Luca ve que lo agarran de los pelos y se lo llevan. Y entonces él automáticamente pensó que le mataban al hermano porque le pusieron la pistola en la cabeza. Le pusieron la... ¡Ay! Es tremendo, ¿no? No, 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 incontable. Ponerle la pistola en la cabeza a un chico de 11 años. Y ahí él toma la decisión de ir y buscar el arma. Contame cómo es la historia del arma. O sea, vos practicás tiros, sabés tirar, cazás, tenés ese arma en tu casa para... Obviamente se nota defenderte si hay un robo y también la habrás tirado en el polígono. ¿Tu hijo sabía tirar? No, 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 el nene no. El nene sabe tirar con la Playstation. O sea, que agarró el arma por primera vez. Sabe, sabe... No, por primera vez no. Sí sabía. Yo le enseño normas de seguridad, tocarla, acerrarla. Porque además me gusta que la tengan, que sepan el peso para que no lo hagan solos. Siempre lo dejo, la descargo y lo dejo. Pero después está cargada el arma y era sencillo. O sea, la pistola que tengo yo es solamente apretar el castillo y sale una arma. ¿Alguna vez imaginaste este escenario? Marcelo, ¿imaginaste que tu hijo iba a ir a agarrar el arma para defender a tu familia? ¿Pensaste que podía suceder eso? ¿Les dijiste a ellos, mirá, si algún día entran a robar, el arma está acá? No, no, no. De hecho es todo al revés. Lo que se habla con los chicos es que si algún día entran a robar, hay algo de plata acá, hay una Playstation y dos servidores. Le dan todo y que se vayan. El nene tomó una decisión porque eran muy violentos o actuaban violentos y tenían a la madre de los pelos y al hermano con una pistola en la cabeza. Y el nene tiró. Y tiró, y tiró, claro, sí. Es lo que estábamos hablando con el abogado en legítima defensa. Ya te habían entrado a robar, Marcelo, en otras dos oportunidades, según tengo entendido. Y también había sufrido un tiroteo, ¿no? Sí, ya es la segunda que me toca. Qué bárbaro. Me imagino, la otra vez, también vos disparaste, digamos, ¿por qué se generó el tiroteo? Sí, porque me entraron también a la fuerza por el portón. Yo tenía una escopeta, pero bueno, estaba cargada con balas de goma, que son balas que pegan muy fuerte pero no matan, y tiré con eso para no... Para espantarlo. También las dos primeras salen con eso, y claro, para espantarlo. Pero bueno, tengo otra psicología, otra sabiduría. El nene tiró, por tirado. Marcelo, ¿y qué le estás diciendo a tu hijo en estas horas? Entiendo que hay apoyo psicológico, pero vos, como padre, ¿no? Directo. ¿Qué le puedo decir? Que lo lamento por lo que tiene que pasar, y que lo va a tener que superar él con su psicólogo, con lo que sea, pero el único que puede superar esto es él. Pero él tiene una sensación de que se equivocó, de que se excedió. No, 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 porque la madre le dijo, Lucas, si no estabas vos, nos mataban a todos. Eran muy violentos. Claro. Entonces, ya, no, él... No, que se excedió. Estamos hablando que los tipos también tiraron. Claro, no, no. La escena de cuatro tipos armados, agarrando los pelos a la madre, y después podemos discutir acerca del arma y demás, pero bueno, él obviamente actuó desde un lugar muy instintivo de supervivencia. Sí, obviamente es fácil discutir después el tema del arma con el diario del lunes, pero... 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 ¿Cómo hubiese terminado esto si el nene no tira? Marcelo, hoy dijiste en otra entrevista... Esa es la gran pregunta, pero también es tremendo... Claro, me mataban a los tres, me violan a mi señora. ¿Cómo terminaba esto? Pero había... Marcelo, dijiste en otra entrevista que dentro de esta tragedia, que podría haber terminado muchísimo peor, los delincuentes tuvieron código. ¿A qué te referiste? A ver, eran cinco personas con chaleco antibalas y muy fuertemente armados, pero muy fuertemente armados, con escopeta. Al nene lo volaban en Pegaso y a mi familia también la tenían apuntada y no quisieron hacer nada, se fueron. Los tipos... Nada, vieron que perdieron y ante tremenda situación decidieron irse y no quisieron lastimarlos, eso es lo que yo creo. Hoy los vecinos, Marcelo, estuve hablando con una gente amiga de ustedes de ahí del barrio y decían que tu hijo era un superhéroe. Mi hijo tuvo la muy mala suerte. Claro. A ver, él se podrá sentir héroe y todos lo verán como héroe. La verdad que... No, no, eso no es ser un héroe. La verdad, él puede llegar a decir que tiene un huevo bárbaro, mi hijo, pero tuvo muy mala suerte en lo que está viviendo. ¿Cómo te lo contó él, digamos, Marcelo, cuando vos, bueno, llegás y te enterás de todo lo que pasó, imagino que pudiste conversar con él, ¿cómo él te contó, cómo te relató lo que había pasado? Sí, desesperado. Estaba desesperado. ¿Qué te decía? No, había papá, perdón, tuve que tirar, tuve que tirar, porque yo pensé que mataban a Nicolás, le tuve que tirar y tiré. ¿Y vos qué le dijiste ahí? Estaba bien, que... Que lo voy a retar porque usó un arma. No, 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 por supuesto. Podía tocar, pero pará, él no la podía tocar, pero tampoco tiene, nunca vivía esta circunstancia, entonces... No, lógico, era para entender también cómo lo estaba tomando él, porque hoy hablábamos también en la radio de la mañana con algunos especialistas y uno veía la... el shock que genera tener que tomar una decisión así en un adulto, como pasó con el médico, como pasó con el carnicero también en su momento, y uno también imagina lo difícil, lo duro que debe ser también para tu hijo ahora este momento, entonces saber cómo lo contaba o cómo lo estaban apoyando ustedes en este momento, que imagino que es muy duro para él. Nosotros como papá, dentro de nuestra ignorancia psicológica, vamos a hacer lo mejor que se pueda y seguir los consejos de los psicólogos. ¿Y qué les dicen los psicólogos? ¿Qué consejos le están dando? En este momento están hablando con él y no lo sé. ¿Y cómo se sigue viviendo, Marcelo, en la misma casa? ¿La idea de ustedes es seguir ahí, es mudarse, mudarse por un tiempo? No, vender esto, vender esto y ver dónde me meto al resguardo de la hora de seguridad que estamos viviendo. ¿Y tienen miedo de represalias? ¿Marcelo sufrió una amenaza? No, 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 si hubiesen querido hacer daño lo hubiesen hecho anoche, no han querido hacer daño, no hay miedo de nada. ¿Y se sabe algo del delincuente? Porque el delincuente muerto ya, aunque no tuviera DNI en ese momento, ya pueden llegar a saber la identidad, de dónde es, la policía o la fiscalía te comunicó algo. La fiscalía se ha portado muy bien, me mandía tanto de toque, no tengo ni idea, ni quiero saber. ¿Eran como tipos profesionales? Porque me da la impresión que no eran estos pibes chorros, estos chicos jovencitos, este es un hombre más grande. No, 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 no tenía 36 años. Ahora, ¿por qué crees que los eligieron a ustedes? ¿Buscaban algo que quizás creían que estaba ahí? Digo, pedían con tanta existencia dinero, que también lo debe haber desesperado eso a tu hijo, saber que pedían algo que no les podían dar, ¿no? Sí, a ver, el dinero, si encontraban el dinero, si al final le daban, había 5.000 pesos, había. Había una Playstation y dos televisores. Pero parecía que estaban buscando otra cosa, ¿no? Los dólares, pedían dólares, como si supieran que ahí había un dinero o alguien les hubiera cantado algo. No, 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 eso, les gustó la casa, pensaron que había dólares y pedían los dólares. Siempre tienen la fantasía, claro, de que hay más. Además, decime, ¿seguís con la idea de seguir teniendo un arma en algún lugar y que tu familia lo sepa? ¿Vayas a donde vayas? Y la culpa no es ni del él ni del arma. No, pero eso está claro. Yo, la verdad, lo que te abro es el juego. Hoy hablaba con un psicólogo a la mañana que me decía que probablemente tu hijo y ustedes como familia vayan atravesando distintos procesos. Ustedes son víctimas. Ustedes claramente son víctimas. Pero lo que no quita que estén todo el tiempo maquinando situaciones y todo lo que pasó una y otra vez, y que hasta pueda parecer cierta sensación de culpa, aunque en realidad sos víctima. No, no, no tenemos sensación de culpa. Yo no fui a la casa de nadie, ni mi hijo tampoco. Él estaba cuidando su casa. Él cuidó a su hermano y la gente entró a mi casa. Es una situación que es tan difícil de... Es muy difícil de debatir, porque es una situación que no debería vivir nadie. Es algo que realmente no debería suceder, que un chico de 13 años se vea en la necesidad de defender a su familia ante cinco ladrones armados. Es algo que... No solamente el chico, Mariana. Fíjate cuando Rolando relataba la secuencia, y Marcelo te pregunto si vos compartís esto. Ustedes, los vecinos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tienen que montar una cantidad de dispositivos de seguridad que es digno de una fortaleza. Digo, la mujer tiene un portón automático para entrar más rápido, después tiene el timbre comunitario, después tiene un arma en la casa. Hay algunos casos donde tienen grupos de WhatsApp para avisarse entre vecinos cuando van entrando. Ustedes, ¿cómo se sienten que tienen que hacer todo lo que no hace el Estado? Nada, esperando que empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Porque que lo tenga que hacer un menor de 13 años, nada, puede un disparate. Claro. ¿Y te llamó la gobernadora, Vidal, el ministro Ritondo? ¿Te llamó alguien del gobierno? Del gobierno me llamaron, del Ministerio de Seguridad, que la semana que viene vamos a hacer una reunión y vamos a ver de qué forma me pueden ayudar. ¿Y cómo va a ser la vuelta de tu hijo al colegio? No tengo ni idea. Marcelo, me ponía a pensar en tu proyecto futuro, que es la venta de la casa. Digo, ¿cómo la inseguridad, que es obviamente potestad del Estado, afecta a todo? Porque si vos hoy por hoy querés vender la casa, seguramente el valor se modificó al valor que tenía antes de ayer, cuando no era un objetivo de los delincuentes, cuando la zona no estaba tan promocionada. Digo, en un punto afecta a todo, ¿no? En este caso hasta tu futuro, más próximo. Bueno, sí, no sé, eso sería un problema económico que veré como solución, o después voy a tener que ver. Chicos, les voy a pedir mis disculpas, pero estoy con los psicólogos con mi hijo y quisiera atenderlo. Por supuesto, Marcelo. No, 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 no.